¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tilly Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Si antes neta os ha dicho Que, bueno, se había filtrado No, filtrado no, habían publicado Treyarch, el primer prestigio Ahora sí se han filtrado Los 11 prestigios multijugador De Call of Duty Black Ops 3 Cada prestigio contará con 55 niveles Como ven Os he dicho, Treyarch ha revelado Pues bueno, el primer prestigio Va a ir revelándolos poco a poco A través de su cuenta de Twitter Y ahora pues ya se han filtrado Cada uno de los prestigios dispondrá De 55 niveles, aunque Treyarch No ha especificado aún las ventajas de pasar De un prestigio a otro Esperamos más información durante las próximas horas Las tenéis todas, todas, todas En la fuente, en la descripción Espero que valoréis la información como siempre Like y favoritos Muchísimas gracias a todos por estar ahí Y pasar por el enlace que hay en la fuente En la descripción Que es el penúltimo capítulo De Liars of Fears En el canal de Gameplays Like y hasta la próxima ¡Chao!